¡Suscríbete al canal! Desde que empezó enero, terminando diciembre, creo que me fui de vacaciones, de desconectarme, sí me voy cuatro días, feliz, me voy de pinta, digamos, y me desconecto un poquito de la vida y del mundo, un poco del maquillaje y de la peinadera y de atender llamadas y de disfrutar a mi hijo. Me encanta darnos estos tiempos. Nos confesó cómo fue que recibió la noticia su pequeño hijo Nicolás, pues es algo que yo se lo había pedido desde hace varios meses. Él está feliz, se lo di de sorpresa porque lo decidí así. Fui por ir a la escuela y yo te tengo una sorpresa, nos vamos, estaba feliz. Estaba feliz porque dice que esos tiempos son de él, ¿no? Y dijo, no vas a contestar a entrevistas, no, y no te vas a maquillar, ¿verdad? Mamá, bueno, si vamos a comer algo lindo, sí, pero no de Erika o en fil. En cuanto a ser fotografiada por los temibles paparazzi, Erika, esto fue lo que nos dio. Me queda claro dónde están, me queda claro que en cualquier momento ya todo el mundo trae un teléfono. Nos cuidamos, me cuido, trato de mantener una vida bastante de bajo perfil para que no me estén descubriendo. Soy muy abierta, no me estoy escondiendo de nada ni de nadie. Y cuando me muevo, me muevo en lugares pues discretos y trato siempre de estar presentable porque te agarran en cualquier momento. O sea, además te agarran jalándote el toque de baño o sonándote la nariz. Pero pues es inevitable, o sea, ya no me cuido, pues ya, que disfruten y que vendan sus revistas. Por último, nos reveló su verdadero estado sentimental, pues había nuevamente rumorado que mantenía una relación amorosa con Eduardo Yen. Estoy feliz, estoy contenta, estoy plena, estoy dedicada a mi trabajo, a mi niño, a mis cosas, apenas tengo tiempo. Si tuviera un novio tendría que decirle, bueno, este y este día de la semana, casi como cuando coordino mi prensa, mira, te doy esta mañana y esta tarde porque los demás no puedo. Pues órale, entonces no quiero el príncipe Felipe, ni el príncipe bonito, sino el príncipe valiente. Entonces queremos un príncipe valiente que llegue. Informó Mariela Cepeda. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.